Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El candidato presidencial del partido de la liberación dominicana PRD, A.B. Martínez, se reunió con los profesionales que integran su equipo técnico, quienes avanzan en la elaboración del programa de gobierno que presenta al país. Tras el encuentro de trabajo, se estableció que las reuniones del próximo presidente, con los mejores 26 técnicos con los que cuenta el PRD y el país, serán continuas y permanentes. A.B. Martínez exigió a sus técnicos trabajar con rigor en relación a las acciones que se van a emprender para que sean alcanzables, pidió que sea un programa innovador. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias amigos.